Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar mi colección entera de maquillaje que se compone, están ahí en esta vanity Esta no es la silla, la silla está ya, está rota La estoy reparando, pero con esfuerzo, porque no sé mucho Y esto, un pocotón de mueblecitos acá Esa es esta que está allá abajo Es donde yo, bueno, a veces organizo picnic O yo misma como que llevo mi maquillaje para allá y para acá ¿Ok? Bueno, este video yo no lo voy a hacer con razones de echarme La que mira que tengo maquillaje, para mí tengo suficiente Capaz a ustedes les parezca que tengo poco, capaz que les parezca que tengo bastante Pero para mí es suficiente y todo lo uso, todo lo llevo a usar Esta fue una petición, yo realmente no iba a mostrar mi maquillaje No tenía intenciones, pero surgió y de verdad la tengo desde hace mucho tiempo atrás La petición, así que de verdad necesito hacerla Porque si no, se me atrasa y no quiero dejar de cumplirle a ninguna de mis suscriptoras Sí tengo bastantes cosas, a mi parecer Bueno, capaz ustedes dicen, no, no tienes tanto Pero para mí sí tengo, entonces no quiero que venga nadie de chona O sea, no quiero ningún comentario de ese estilo Y si lo llevan a realizar simplemente lo voy a borrar Porque yo, yo soy la dueña de mi canal y no quiero que ninguna de mis suscriptoras Se vea ofendida por lo que comente nadie y empiece una pelea Así que simplemente si lo vas a hacer, lo voy a borrar Así que no pierdas tu tiempo, cierra el video y vete Así que empecemos chicas Primero es este mueble acá Que es lo que guardo yo aquí Bueno, este tipo de video también les ayuda a ustedes a ver cómo se organiza todo También como tiene cada quien organizada sus cosas Aquí lo que se utiliza todos los días O sea, que es los desmaquillantes y eso Esto es un tratamiento de Belaterra Que es para limpiar la cara Esta es la crema limpiadora Este es el tónico Son bien buenos chicas, se los recomiendo, de verdad Acá atrás del todo tengo un limpia brochas de Elf Y tengo un poquito de Colorian de Bebe Para hacer estos dos juntos Tengo esta crema de Big Lost Y me costó como 4 dólares Que es crema diaria, la uso como crema hidratante Es de antirroba, pero yo la uso como crema hidratante Tengo este foliador de Belaterra que es en gel Buenísimo, esto todo va junto Y bueno, aquí tengo esto Esto normalmente no está aquí, pero tengo esta crema para el acné Pero normalmente no está aquí Aquí tengo mis toallitas Estas son las limpiadoras de maquillaje Que estoy usando ahorita, estas las compro en la tienda de un dólar Y tengo estos Wet Wipes Que los uso para limpiar las brochas después de usarla inmediatamente O para limpiar mi mesita y todo eso Y dice que Acaba con los árboles, así que Está bien Aquí tengo mi desmaquillante Que es este de New Hanse de Salma Hyatt Si Salma Hyatt Tengo este desmaquillante de ojos De Mastro Higiénica Adyacente 3 Que es resino, oliva y almendra Buenísimo para las pestañas, para las cejas, para todo eso Ok Aquí Este tengo Todos van a decir por qué tengo esto, pero bueno Tengo las paleticas de Wet n Wild De estas colecciones nuevas Tengo esta Esta garbeta se estaba quedando así Tengo también la grande Mira como podrán ver allá abajo Esta garbeta se estaba quedando vacía Y como yo siempre Agarro Apurada Cuando estoy apurada Agarro esta Y esta Y esta paleta Pues decidí meter todas estas de Wet n Wild Junto con estas Y así las tengo todas a la mano Por eso Pero la razón principal Era porque se estaba quedando vacía En esta Tengo primer para ojos Como podrán ver Tengo varias marcas Tengo Esta de Camerino Este El famosísimo I Love Stage De Essence Los de Elf Que son buenísimos Este no es un Un primer para ojos Pero Es un corrector de la marca Yavi que me regalaron En la Ipsy Pero Eso nunca me cuadró Este chicas es buenísimo Este es de Ruby Kisses Y es un primer Cuesta como un dólar Una casi Pero es buenísimo Aquí tengo el de Urban Decay El original Pero no lo he abierto Porque tengo ahí todas las muestras Que me han regalado Así que no lo uso Este es de Belaterra Pero es malísimo Este me lo regalaron también Es malísimo Porque Estoy que lo paso Para corrector de lo malo que es Y bueno Tengo los típicos de NYX El blanco Y el blanco perla Ah Tengo este Que lo uso cuando va a ser De esta marca No sé cómo pronunciar Aquí es Tavila Algo así se llama Y Tavila Cuando uso Look de fantasía Eso Aquí lo que tengo son Crema Tengo las cremas Para el día Y la noche Esta de vino De contorno Esto que es Una magia negra Demasiado buena L'Oreal Para las niñas Debajo los ojos Esta de Clinique Para las arrugas Esto que no lo dejo usar Chicas Es lo mejor Y es la marca CVS Puesta como 12 dólares Y yo la uso De crema hidratante Como pueden ver Tiene espectro Solar de 30 Yo lo uso Cuando me voy a maquillar Me aplico eso Y está buenísimo Aquí tengo Son mis kabuki Y bueno Y esta brocha Que se coló aquí Pero es que bueno Yo la considero como kabuki Tengo Ikotools Ikotools Esta de Elf Que es buena Pero lo que pasa Es que es chiquita Esta Ikotools Esta de Too Faced Que vino con una muestra Esta es la de Target Pero uff Es malísima Súper dura Aquí básicamente Lo que tengo Son los Ios Y como pueden ver Me quedo en la caja de Tic Tac Me encantan Los Ios O Ios Estos huevitos Que son para hidratar Los labios Los uso todo el tiempo Me encantan Aquí lo que tengo Es una gaveta Así como random Pero es como de la misma cosa Son como para cuidar Oír eso Esto es para que no te mueres Las uñas Las típicas Bichitas para Las hojitas para Para que Ah De quitar la grasa Esta crema Que podrán Ver Me encanta Esto es para los ojos Es abrir aquí Pero bueno La puse aquí Estos son los baby lips Tengo la de la línea nueva Y las dos originales Este es otro Brillito Para hidratar Súper bello Este es el Esfoliante de Elf Aquí está Es buenísimo Me encanta Pero yo me fabriqué Uno natural Tengo esta triple antibiótica Por si acaso Y tengo este Lipón De Brillito De Wet n Wild Buenísimo Y tengo este nulo Que este siempre me lo llevo Para la playa Y eso Me encanta Ahora Esta es la gaveta Que más me gusta Porque yo soy adicta A las bases en maquillaje Y la tengo combinada Con polvo Y pues sí Tengo full Bases en maquillaje Pero todas las uso Absolutamente todas Tengo esta de Mac Factor Neon Naked La Fit Pero lo que pasa es que ninguna me queda Así que tengo dos tonos Este Kula Me lo regalaron Este Rimmel Match Perfection Me encanta Esta Covergirl Este es True Match Este Esta no es que sea la gran cosa Así como las otras Que les he mencionado Pero Me gusta mucho su fórmula Y bueno Esta pompita no viene así Viene con una tapita plateada Pero esta es una pompita Que compré en Mac Y me encanta para ponérselo Esto es un mousse Buenísimo Esta es la mejor Chicas Cuando van a aplicarse Porque esta trae su propia esponja Es lo mejor para aplicárselo Cuando está apurada Tengo esta de AIM Que es mexicana Esta de Balmy Que es venezolana Esta L'Oreal Magic New Esta es la de Cobral Que me fascina Y esta sola me la aplico Cuando tengo espinillas Esta es la de Neutrogen Lo que pasa es que se la está borrando Neutrogen Ahí tiene Para eso Y tengo esta Que es la Fit Me Pero En barrita Pues es una base en barra Como pueden ver Aquí De este lado Hola mi vida Miren quién viene a salir Sailor Bueno ya vamos a perder tiempo Estos son todos mis polvos Este es el Organiwear De Neha De Physician Formula Este es de Belaterra Polvo suelto Buenísimo Solo tengo dos No tengo ni un tomás Este es de AIM Me lo regalaron Pero es buenísimo Este es de Chanel A ver si se lo puedo abrir Si se lo pueden comprar Bueno mira Como el mío está Se lo pueden comprar Chicas Se lo recomiendo Es bueno Pero tampoco Pueden vivir sin Este es excelente Les voy a hacer un review De este solamente Porque es buenísimo Este es bueno En mi rutina Cuando tengo espinillas El Coverout Que me encanta Este es el mío De Balmy Que está en la última Y no sé si pueden ver El BB Powder Acá atrás Bueno ya va Estoy así Ok Ahora tengo El de Revlon Que me encanta Y el de Naked Y aquí tengo Un polo finalizador De Revlon De Photo Ready Y tengo Este Que es más o menos Mi tono Y tengo Uno Un poquito más oscuro Es que me equivoqué Al conformarlo Chicas Si alguno quiere Ese polvo Yo se lo mando Pero está usadito Ahora esta Todo el mundo va a empezar A decir Ah tienes demasiados Si Tengo Full lipstick Pinturas de labio Pero Me encanta Me encanta usarlas Y me gusta de verdad Todas las pinturas de labio Estas son como Mira aquí tengo Esta de Mirabella Esta me la vi No en Ripsy Ni siquiera si se enmarca o no Pero como viene en cajita La puse ahí Wait ¿Qué es esto? Ah ya Estos son como Esto está Bueno mira Esto es un brillito Pero lo voy a sacar Porque se está botando Y me está lleno Todo de mierda Que asco Estos son todos Mis cajitas De De marca O sea Estos son todos Los MAC que tengo Estos son Lamb Cry Tutu Y Mirabella Acá atrás Tengo estas Paleticas Que yo rifé una Que me encanta De L'Oreal Acá al fondo Estos que se ven aquí A ver que les muestro uno Son los de Elan Colors Y me encanta No los tengo ahí O sea no los tengo en el fondo Porque Porque no me gustan Sino porque bueno No caen Me encantan Huelen a chocolate De este lado Tengo todos mis Brillos Como saben Tengo uno Transparente Estos crayones Que me fascinan Son mis favoritos Que son estos De Revlon Esto que es una tinta Y como pueden ver Tengo No tengo Varias marcas En varios colores Tengo varios colores En varias marcas Así en En brillito Tengo Rojo en Jordana Este lo tengo Desde hace años Uno de Dior Pero me lo regalaron Ni idea cuánto cuesta Tengo este De Laura Geller Lo que voy a comprar Es muy bueno Este bueno De Urban Decay Que es muestra Este Laura Geller Que es muestra Este así Este de Knicks Perdón Que son buenísimos Tengo varios colores En este Tengo tres Bueno Aquí tengo Todos estos son Balmy Y no crean Que acá abajo Hay más cajas Aquí lo que hay Es la caja De la Urban Decay La Naked Pero la tengo ahí Porque me gusta Y los tengo organizados Por marca Aquí tengo Los dos de Knicks Que tengo Solo tengo dos Tengo este Y este rosado Tengo este de Knicks Acá Acá Todos estos son de Balmy Abajo de estos Balmy Tengo los Milani Abajo y aquí Tengo dos de Queen Y este de L'Oreal Que es mi favorito De la línea vieja Aquí tengo Los Color Whisper Como pueden ver Aquí hay uno L'Oreal Uno de Monrís Y uno de Balmy viejo Bueno Aquí tengo los de Wet n Wild Aquí tengo Esta cabeza Se la puedo sacar Un poquito Para que puedan ver Todos 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 Oh bueno Pero así tampoco Que se me va a caer Ya me logré Ya va Ok Aquí tengo todos Los de Fergie O sea de Wet n Wild Pero de Fergie ¡Oh mierda! Disculpe Disculpe Aquí tengo Uno de Revlon Aquí tengo Otros dos de Revlon Tengo otros dos de Revlon Así quitamos este Este de Cover Que el color es hermoso Este es de New York City Pero Es una colección Que sí De un dólar Está bien bonito el color Es un marrón así Súper intenso ¡Ay Dios mío! Estos son los Rimmel Pero los de Kate Mods Y Abajo tengo los Ustedes los llaman los Colors Algo así No sé Pero estos son los de Maybelline Los Los Bibi Los llaman ustedes Pero yo los Los coloco como Color State Tengo los de la De uno de colección Marrón Y tengo dos de la colección Naranja Son buenísimos Para mí Acá abajo tengo Los de Rimmel Pero la colección Moradita Que me fascinan Por mis favoritos Como les dije Los de Light Color Y aquí tengo Los de Nick Estos son los que son Dos colores en uno Está bueno Esa idea De los dos colores en uno Y tengo la colección Normalita Estos de acá Y bueno Estos son todos mis lips Vamos a ponerlos así Y ordenarlos De verdad chicas Se hace muy fácil Tenerlos así Para mí Están todos ordenaditos No hay nada De lado Y eso es lo que me gusta Ahí Les dejo una Como una Mirada Más general Y lo bueno es que Tengo Para ver los colores De acá Estas gavetas Son Puras pestañas Postizas Pestañas postizas Mira tengo japonesas Tengo estas que son Un dólar Y pega Esta es la pega Que yo uso Que yo nunca le Creo que casi nunca Les muestro Como me las pego Pero yo soy malísima Pegándome La toda años Así que por eso No me las pego Estas me encantan Son coreanas Aquí dentro De esta cajita Vamos a ver si la puedo abrir Tengo más Todas japonesas Con su respectiva goma Aquí en estas bolsas Así las organizo yo Chicas Mis pestañas postizas Cuando no vienen en caja Así que uno puede cerrar Las saco de la caja Y las pongo así Como pueden ver Tengo muchas Tengo estos stencil Para las cejas Son buenos Para pintarte las cejas O sacártelas Por primera vez Son buenos Tengo esta pega Coreana o japonesa No sé Porque Bueno mi hermana Me podría decir Que es Porque ya sabe leer esto Que es para el párpado Buenísimo Y esta es mi Bolsa para viajar Que me la regaló Urban Decay Y tengo una Muestra Que me la mandaron De Urban Decay Que es esta Naked Skin Creo que es de Urban Decay Si A ver Es Urban Decay Si si es Urban Decay Por Dios Dice aquí Y es Y esto es solo una caja De un rímel verde De Sephora Que compré Ok Ahora nos mudamos A estos dos Vamos a empezar Por este Como pueden ver Yo lo que tengo es Chiquito Este grandote Y estos dos Así lo organicé Porque yo quería un mueble Pero nunca encontré uno Que me convenciera Ok Esta es mi Cosa de bronceadores Tengo esta muestrica Que compré De Too Faced Que es el de chocolate Estupendo Tengo estos dos De Physician Formula Estupendo los dos Estos de Physician Formula Tengo dos tonos De estos Buenísimos Los dos Este que es mi Favorito De todo el mundo Chicas Si pueden comprar Se lo compren Solo Esto es lo mejor Trae dos tonos De bronceadores Y dura bastante Yo tengo un año con él Este no es un bronceador Pero es un polvo Muy oscuro Y lo uso como bronceador Este más que bronceador Es como un iluminador Pero bueno Ahí lo tengo Y este es la misma cosa Pero este es un poco Más oscuro que este Esto no es un bronceador Pero yo lo uso como tal Igual que este Que este es el Rubik Kiss Es buenísimo Y este tampoco Esto es solo que Me queda muy oscuro Este polvo Y esto supuestamente Era un iluminador De Physician Formula Pero realmente Me queda tan oscuro Que es un iluminador Un bronceador Aquí que tengo En esta gaveta Tengo todas mis máscaras Como pueden ver Tengo de muchas marcas Y no me voy a detener A mostrarles todas Y cada una Porque vamos a adorar A ellos Aquí Pero aquí Dividiendo Esta Entre correctores Porque aquí están Todos mis correctores Como pueden ver Tengo todos los colores Tengo verde Amarillo Este Es una maravilla El amarillo Que es lo mejor Para las ojeras Y ahora no lo encuentro Pero también Tengo uno morado Aquí está Aquí está Aquí está The Knicks Y dividiendo esto Entre esto y esto Tengo Este polvo Que es el El de Corregir los Ay ¿Cómo se llama eso? Bueno Corregir Las decoloraciones Eso Y este spray Que me lo mandó Urban Decay Que es All Nighter Que es para que se Mantenga el maquillaje Toda la noche Y esto es lo que divide Eso O sea Dos cosas En una gaveta Aquí Lo que tengo son Como pueden ver Mis color tattoo Estos Mis delineadores En gel Aquí todos los que tengo Mis pigmentos Estos son de él Y este es de Belaterra Estos Los infalibles De L'Oreal Eso es básicamente Lo que tengo Pigmentos Delineadores Y sombras en crema Le hace color tattoo Porque no tengo más Aquí lo que tengo Son mis Blushes Y bueno Tengo muchísimas marcas Como pueden ver Marcas así que Les recomiendo Esto es una maravilla Porque son dos en uno Demasiado bueno Les recomiendo Que se compren Y Esto es lo mejor En serio Súper versátil Bueno Y esto pues No sé Pero hay gente Que tiene también En la paleta De 10 colores Una cosa Pero esto Es lo mejor De la marca De estos Santi Y me costaron 3 dólares Cada uno En una tienda De maquillaje Donde compran Las personas Morenitas Oh y este De él Miren que casi Yo no tengo Coloretes de él Solo tengo uno Y es este No puedo abrirlo Yo lo abrí Es este Porque tiene así Ahí lo pueden apreciar O yo lo veo En la cámara De estrellito Esto es lo mejor Y esto Lo de Heart Candy Este de Fudge in the Box Buenísimo Todo Esta gaveta Está un poco Mosqueada Pero bueno Tiene Primer Esto que es para Las líneas de los ojos Dr. Fugle Es de Benefit Es una muestra Y tengo mis Primer Que es de Magic Luminum Este de Physician De Benefit Este de Nick Lo voy a botar Porque no sé Está como líquido O transparente Y no me gusta Eso Esta BB Cream Tengo dos Para que quiero más Son mis favoritas Las que más uso Y tengo esta CC Cream De Heart Candy Buenísima También la la probé Hay un maquillaje Que hago un review Esto es un Un iluminador Que tiene años Conmigo Es de Ahí lo ven Very Sexy De Victoria's Secret Y bueno Es dorado Y es Buenísimo Este es de Wet n' White Y es Puro shimmer Como dice Y este que es Mi favorito Que es de Wet n' White Y bueno Me compré esta muestrica Para probar Este primer De Smash Ah y también Tengo esta cosa Que es una maravilla Que es para hacer Que las sombras Duren más Que se vuelvan Delineador Un poco Un poco Esto Lo único que tiene Son cajas Y eso Ok No tiene más Ahí estoy yo Hola Ahí estamos En mi En mi Vanity Mi tocador Que como es Y aquí más o menos Tengo mi Tengo las pinturas Que más uso Estas son unas cremitas Ahí que yo meto Hisopos Algodones Agua Para limpiar las brochas Alcohol Para limpiar Puras herramientas En este En este pot Tengo que decir La rizadora Pinzas Esta cosita Que es muy buena El Zip Chapter De Elf Este cepillito Y esta que hace crecer Las pestañas Se lo muestro aquí Para ver si les interesa Es de Rimmel Excelente Si les hace crecer Mis brochas Las tengo Bueno Porque tienen Pueden ver Que tengo Una gran gama De brochas Estas más que todo Para ojo Y bueno Tengo estas Que son de cara Pero Aquí están Mis lápices O sea Mis delineadores Lápices de boca De ojo Jumbo Acá hay de todo Pero es la mejor forma De Organizarlos Así En este Botecito Y estas son Otras brochas Que son como Las más grandes Aquí tengo Esponjas Y tengo esta Que es una Esponja brocha Y bueno Esta que ya Debería botarla De verdad Tengo una cajita De Kleenex Y estos dos perfumes Que yo creo que son Mis perfumes De la buena suerte Una cosa así Aquí Bueno esto es Como lo que más uso Tengo una libreta Para ir anotando cosas Y por eso Tengo todos estos Bolígrafos Aquí Esta paleta Es que la estoy usando Es de Fergie Esto es para hacerme Mi ceja Este delineador Que me tiene Enamorada Esto es un primer Para las pestañas Y es de Fen Fen Couture Couture Fen Couture Algo así Esta máscara La estoy usando Y es una de mis favoritas Saca punta Aquí como pueden ver Estos son los polvos De definición Estos de Fen Couture También Pero son los De finalizar Este es para Este es mate Y el otro es glow Buenísimo Bueno estos son Los brillitos Que yo hice Estos son unas muestras De Bobby Brown Que me dieron En esta tienda Una muestra 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 Y me la he dado Más saca punta Esto va para acá Glitter Este delineador Es el que estoy usando Ahorita Estoy usando el de Essence Este primer Es el que estoy usando Ahorita El de Palladium Mucha gente no le gusta Pero a mi me gusta Esto es como Para mi para ojo Y para hacer delineador La sombra Hasta bueno Bueno Esta es la La gavetica Lo que está dentro Lo que está al costado De mi De mi vanity Y es bueno Así luce Por adentro Que es lo que guardo aquí Bueno yo guardo Que si paletas Delineadores Ya van a ver En estas cestas Tengo varias cosas organizadas Lo que ven así Es esta paleta Que es buenísima Porque trae sus propios aplicadores Es de No Marca Tengo esta de Needs Que se llama Spring Flynn Tengo esta de Oh My God Ojalá todos pudieran tener esta paleta Ojalá la rebajaran Porque es lo mejor Que te puede pasar en la vida Es buenísima No sé Esta es buena Make it forever Ahí está Esta de Pacífica Es buena Saben que me gusta Estas dos las hice yo Son de labiales Tengo estos libritos De Elf Bueno si quieren que les haga Un video a mis paletas Ustedes me dicen Porque no me voy a parar en eso Esta de De Elf Que tiene colores bien bonitos Yo hice una parecida Evil Palette Que saben que me encanta Y aquí tengo De Profusion Estas son todas de Elf Esta es de Edan Colors Tiene un pocotón de colores Bien bonita Esta es de Elf Y esta es Las famosas De contorno Blushes Iluminador Y la de 88 colores Sin marca No son ni únicos Ni de VH Cosmetics Nada Son no marca Bueno Aquí vamos a guardar Esto que está aquí Es una paleta parecida A estas que hice yo Pero como más reciclada Y está bien bonita A mí me encanta Y la tengo ahí Ok La primera cestica Que es esta Trae este kit De EcoTools Para sacarte las cejas Y todo eso Me encanta Y lo que tengo aquí Esto lo voy a cambiar Porque esto es un iluminador No sé qué hace aquí Debería estar allá Aquí lo que tengo Son delineadores en gel Delineadores líquidos Perdón Todos estos son Delineadores líquidos Estas sombritas Que son Líneadores líquidos Que son como pigmentos Y las tengo desde hace años Y son de Victory Secret Líneadores líquidos Líneadores líquidos Estos que son Los pigmentos De Monref Y los tengo desde hace años Conmigo Yo sé que cuando Tenía 15 Me olvidé Si se llamaba de ellos Y compraba Muchísimos Delineadores líquidos Pimenticos Y estas son unas Máscaras de Misha De esta marca Coreana Misha Y son de Glitter Y son bonísimas Y las tengo ahí Porque no sé si se van a secar Con el calor Y las amo La segunda Cestica Es Esta bueno Es una paletica Pero la tengo aquí Porque es chiquitica Y son puras sombras Single Como pueden ver De varias marcas Milani Monref Esta se me partió La tuve que reparar Porque esta sí Es desastrosa Milani Monref Balmy Estas son Oh my god Si las pueden conseguir Son lo mejor Estas son las de Nikaka I I I I I I I Mírame HD Eyeshadow Single Y son Super Pigmentadas Ustedes saben que Contrar un amarillo Pigmentado Es casi imposible Y miren Y bueno Esta la voy a estar En el pie Porque no tengo Miren O sea En serio Son buenísimas Y las tengo casi En todos los colores Tengo los cuartetos De Esta de Peggy Stage Que es Oh my god Demasiado buena Esta es de Marcas de Hot Topic Buenas Otra de Estas De Estas No se ve bien El color Porque no le da La luz Pero es un Rosado Super Intenso Este también Bueno Tengo Muchísimas Ay bueno Tengo esta de Urban Decay Que me mandaron Como saben Y la última Estas son Paleticas Pequeñas Esta de Milani Que es Demasiado buena Tengo dos De Sison Tengo Estas Así Esta es la Tienda de un dólar Que se las Recomiendo Son muy Buenas Tengo Tríos De El Encolor Muy buenas También Esta es De Encolor Esta es Es Mi Primera Paleta Se la quiero Mostrar Porque wow Mi primera Paleta Y está Bueno Si está Gastándose Pero tenía Full Colores Para jugar Cuando yo tenía Como 14 Años Si Y sigue Conmigo Esta es De Chanel De sombras De color Tierra También fue Un regalo De la misma Persona Que tiene La tienda Estas Son Las amo Son De Nick Estas dos Las amo Siempre Molo con Y Tengo Tríos De Monre De De casi Todos Los colores Los amo También Por lo mejor Y Estas son Las de Misma Marca Nick Pero son Diseñadas Para los Colores De ojo Y trae Primer Iluminador Y ya Están Super Completas Y también Me encantan Por último Otras Más paletas Y tengo Esta de Urban Decay Tengo La mariposa Y así Las guardo Yo Porque así Puedo ver Los colores Que tienen Sin Estarla Abriendo Así que Guardo El cartón Este Y así Tengo Esta que es Less cool No sé Como se llama Esta Amo palette Tengo Esta de Bisú Que la compré Por ebay En ebay Las venden Me encantan Me encantan Las cosas De bisú Pintan Super bien Tengo Esta de Profusion Que me encanta Esta de Clean color Que lo compré Por los colores Neos Buenísima Tengo Tengo Esta Delancolor Esta Delancolor Y esta Delancolor Esta es New tube Deval Y tengo La edición De las Muñequitas Desnudas Por si Pregunten Y esta Es la De Rockstar Palette De Deval También Buenísima Esta es La Early Palette Early Bird Y bueno Así es que Luce Chica Capaz por eso No la he Encontrado Porque si Luce Y después Saben que Esta paleta Es súper Completa Y por eso Que me gusta Imposible Que fallara En esta Tengo La Naked 2 De Urban Decay Me gusta La 2 No la uso Y por último Tengo esta De Dark Shadow Que es una Edición De NYX Y tiene Bueno Todas estas Cosas Es súper Buena Si quieren Ya les dije Que si quieren Un video Más detallado De mi Paleta Ustedes me dicen Y bueno Chicas Ese fue Toda mi Colección De maquillaje Espero que Les haya gustado Y que se inspiren A arreglar Su maquillaje Porque yo siempre Veo esos Los ¿Cómo se llama? Los videos de maquillaje Para poderme inspirar Y arreglar Mi maquillaje Y lo he cambiado Varias veces Gracias a esos videos Hasta llegar A este arreglo Que es lo que más Me gusta Y Un beso Cuchis Bellas Y nos vemos En el próximo video Y bueno Hagan las peticiones Que ustedes quieran Sé que me estoy tardando Chicas Pero bueno Voy poco a poco Un besote Chao Y esta fue una petición De mi amiga Cristal Del canal Mi propio estilo 5 Así que Chao Chao Nos vemos en la próxima Chau